El Instituto Técnico Mario Pesotti Lemus se complace en informar a toda la comunidad que a partir del 5 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes, se llevará a cabo el proceso de inscripción de estudiantes nuevos para el año escolar 2023. Nuestra institución cuenta con la siguiente oferta de cupos. Ten en cuenta que los grados que no aparecen en esta tabla son aquellos que, por la cantidad de estudiantes actual, no cuentan con disponibilidad de cupos para la vigencia 2023. También es importante preparar los respectivos documentos necesarios para realizar este proceso. A continuación, se muestran los documentos requeridos para la inscripción. Ten presente que el proceso de inscripción no garantiza la obtención del cupo. Es indispensable para realizar el análisis de tu solicitud que se adjunten todos los documentos solicitados como obligatorios. Una vez se responda tu petición, se te indicarán los pasos y documentos adicionales que deberás presentar en caso de haber sido admitido. Estos documentos son los certificados de calificaciones de todos los grados cursados en otra u otras instituciones. Presentarlos es obligatorio para todos los grados ofertados, a excepción del grado Transición, para el cual la presentación de estos documentos es opcional. ¿Qué es el documento? Nuestra misión es contribuir a la transformación digital de las instituciones educativas. Realiza este proceso desde un dispositivo con acceso a Internet. Conoce los documentos requeridos para el proceso de inscripción. Garantizamos transparencia en el proceso. Lo primero que debe hacer es entrar al portal web institucional. Ahí puede encontrar información de interés para tener en cuenta en el proceso y el enlace de inscripción. Debe dar clic en donde dice Inscríbete aquí. Para un buen entendimiento del proceso, le recomendamos leer detenidamente la información que presenta la plataforma Ovi. Luego, la plataforma solicita información para iniciar con el proceso de inscripción. Seleccione la sede y el grado deseado. Puede que en la institución no exista oferta de cupos para el grado deseado o se hayan completado las inscripciones disponibles. Con documento en mano, debe digitar el número de documento de identidad del estudiante. Hacer clic en Siguiente y digitar los datos básicos completos del estudiante. El correo es obligatorio y único por inscripción. A través de este, se obtendrán los datos de acceso a Ovi para completar la inscripción, adjuntar los requisitos y recibir las notificaciones de todas las etapas del proceso. En llegado caso, los correos no coincidan o algún campo no esté registrado correctamente, no podrá continuar. Del mismo modo, debe registrar la información básica del acudiente. Digite el tipo y número de documento de identidad del acudiente, junto con los nombres y apellidos completos y el parentesco con el estudiante. En caso de que el estudiante o acudiente ya hubiesen sido registrados en Ovi o en algún otro proceso anterior, será necesario validar su identidad, para lo cual se les pedirá que adjunten en un PDF el documento de identificación para que la institución lo verifique y les permita continuar la inscripción. Tenga en cuenta que si este correo quedó mal escrito o no puede accederlo, será necesario comunicarse con la institución para que le realicen el cambio y pueda continuar con el proceso. No intente crear otra inscripción, ya que los datos fueron registrados. Ahora, debe revisar este correo electrónico, entrar a los mensajes recibidos y aquí encontrará un mensaje de Ovi que le invita a confirmar la creación de la cuenta. Debe dar clic en confirmar correo electrónico. En este momento su correo electrónico ha sido verificado y Ovi envía un nuevo mensaje con los datos de ingreso a la plataforma para continuar con la inscripción. Puede ingresar directamente desde este enlace o desde el portal institucional en el acceso directo a Ovi. Ahora ingrese el usuario y contraseña que ha llegado al correo. Recuerde seleccionar la opción de estudiante y dar clic en iniciar sesión. Debe revisar en detalle las indicaciones y recomendaciones para realizar el proceso de forma satisfactoria. Aquí Ovi indica lo siguiente. Para continuar con el proceso de inscripción, se requiere que diligencie en su totalidad la información solicitada en cada ítem. Si no tiene toda la información en este momento, puede continuar después ingresando con su usuario y contraseña antes de la fecha de cierre de inscripciones. El proceso de inscripción consta de 5 etapas. El paso número 1 es la información básica. Diligencia todos los campos. Y ahora, con Ovi, puedes seleccionar un país diferente de nacimiento y ciudad de expedición del documento. A excepción de los campos, teléfono fijo y fecha de vencimiento del documento, todos los demás campos son obligatorios para poder continuar. El paso número 2 es información adicional y sin PADE. Registre toda la información familiar, de salud, de aspecto social e información referencial del estudiante. Si el estudiante presenta alguna condición de discapacidad o capacidad excepcional o es desplazado, será necesario atontar el documento para que la institución verifique su condición. Ahora, debe diligenciar la información relacionada con el SINPADE, es decir, el sistema de monitoreo para la prevención y análisis de la deserción escolar, cuyo objetivo es tomar decisiones a partir de los datos que usted suministra que mejoren la permanencia escolar. Aquellos campos que aparezcan en rojo deben ser registrados obligatoriamente para poder continuar. En este campo, si usted no ha sido víctima de discriminación por alguna de las siguientes razones, por favor no responda a esta pregunta. El paso 3 es el grupo familiar, donde debe completar o actualizar la información del acudiente y adjuntar el documento de identificación en formato PDF, donde las dos caras del documento se encuentren en una sola hoja. Si ha cargado un documento equivocado, debe hacer clic en el botón eliminar, confirmar la eliminación y volver a realizar este proceso. El paso número 4 son los documentos adjuntos, donde debe cargar todos los documentos solicitados por la institución de acuerdo con su condición escolar, lugar de residencia, nacionalidad y grado al que aspira. Recuerde que en nuestro canal de YouTube encuentra el video de cómo escanear los documentos desde su celular y exportarlos en el formato PDF. Para avanzar al paso final, será necesario cargar mínimo los documentos marcados como obligatorios. Recuerde que si seleccionó alguna condición de desplazado, discapacidad o capacidad excepcional anteriormente, deberá adjuntar un documento para que la institución lo verifique. Si se cuenta con más de un documento de identificación, como por ejemplo registro civil y tarjeta de identidad, se deberán adjuntar ambos documentos, subiendo primero el registro civil y luego la tarjeta de identificación. Si los documentos no son legibles o no es el documento que se solicita, no serán tenidos en cuenta en el proceso y deberá volver a adjuntarlos. Como último paso para finalizar exitosamente con el proceso de inscripción, debe confirmar que la información anteriormente suministrada es verídica y está actualizada. Pero antes, si tiene algún comentario u otra información adicional que la institución debe tener en cuenta, debe escribirla en el recuadro. Luego debe dar clic en confirmar y nuevamente en confirmar solicitud. Por último recuerda, el incumplimiento de las fechas o la no presentación de los documentos solicitados en el proceso de inscripción o de matrícula, libera la responsabilidad de la institución frente a la disponibilidad del cupo y éste podrá ser asignado a otro estudiante. ¡Gracias!